Bueno, primero agradecer al blog, fue buena, por haber, no hubo incidencia en el sorteo, eso que aclararlo, salió el 3 en la lotería y justo estaba yo. Pero bueno, agradecerle la chance de poder jugar este torneo, que la final, Roland Garros del circuito tenis, se daba la oportunidad de jugar acá en el Parque Roca, una sensación muy linda, estar donde juegan los profesionales, los mejores jugadores de la Argentina, rara la sensación al principio porque la pelota suena diferente, la acústica difiere a lo que es estar en un club normal con canchas al lado, tenés más espacio en el fondo, y bueno, hay veces que no me acostumbré en el partido a jugar bien profundo, pero era seguir peloteando y agarrarle la mano y bueno, la chance de poder jugar es muy linda acá. Mi debut con ese primer partido fue un 6-0 lapidario en contra, y después bueno, me aflojé y dije, vamos a disfrutar, que me parece que es la clave de esto, porque si no, si jugás tensionado, se te encoge brazos y no te sirve para jugar. Así que me aflojé, primer partido, segundo partido también complicado, y bueno, salvo el cuarto de final que no tuve que jugar porque gané por walkover, que no se presentó el jugador, después fueron partidos que pude manejar, y bueno, llegué a este, un quinto set, bastante para correr y trabajar. ¡Suscríbete al canal!